Música Llega el momento de la pregunta del día porque usted pregunta y CENSE responde. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus inquietudes. Hola, soy José Adirio Calvi, quiero saber si pierdo la factura, ¿qué debo hacer? Para resolverle la pregunta al usuario, tenemos unas opciones para conseguir la factura. Una es acercarse a nuestros puntos, que tenemos varias oficinas en los patios, Libertad, Villa del Rosario, Atalaya y Sevilla. También hay una aplicación virtual que lo puede obtener por su teléfono móvil y puede ingresar y descargar su factura. Recuerde tener a la mano su número de cliente para resolver cualquier inquietud o para solicitar su factura de energía. Recuerde que sus inquietudes pueden ser respondidas en esta sección porque usted pregunta y CENSE responde. Déjelas en las redes sociales de CENSE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!